que cuando lo conocí me pareció muy sincero. Bueno, decidí traer a Ana un laberinto porque se me hacía algo original. Me sentí muy feliz en la cita. Siento que hicimos muchas cosas en un solo día y me pareció muy divertido todo. Cuando ya ríes siento cosquillitas, siento que me tiembla el piso. Me traía cargando, hicimos cosas muy locas, pero no sé, me sentí que hubo una conexión. Decidí hacer una apuesta, vamos a entrar al laberinto. Va, espérate, 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 espérate. Si yo te encuentro, te quedas conmigo. Si me atrapaba, pues íbamos a seguir juntos. Y me atrapó. Las tres cosas que me llevo de esta cita es espontaneidad, alegría y yo creo que me voy con Ana. Esta cita para mí fue, pues, un nuevo comienzo. Tú te vas con Ana, Andrés. Sí. Súper seguro. Súper seguro. ¿Y tú, Ana? Pues la verdad, Carmen, me la pasé increíble. Andrés se portó como todo un príncipe de hoy. Me trató como toda una princesa. ¡Qué bonito! ¿Cómo no tratarla como una princesa? Es una chulada de niña. Entonces, yo te veo así como otra cara, así los ojos se brillan, Ana. Porque cuando llegaste a tu primer portal no te fue tan bien, ¿eh? Pero ahora sí te veo muy bien. ¿Quieren una kiss cup? ¡Sí! ¡Kiss cup! Beso, 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 beso. Beso, 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 beso. Entonces, Ana. Pues, si quiero beso, pues quiero otra cita. ¿Otra cita? Muy bien, ¿no? Si quiero beso, otra cita. Sí, sí, cita. Otra, otra. Sí, sí, cita. ¡Eh! Sí, me los llamo para que Ana siga descubriendo a este príncipe. Vámonos, mi querido Andrés. Disfrúten de esta cita. ¡Ay, qué bonito es el amor! Y el amor lo estamos celebrando en grande. Me traía cargando, hicimos cosas muy locas, pero no sé, me sentí que hubo una conexión. Decidí hacer una apuesta. Vamos a entrar al laberinto. Va, te late. Espérate, 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 espérate. Si yo te encuentro, te quedas conmigo. Si me atrapaba, pues sí, vamos a seguir juntos. Me atrapó. Otra cara, si los ojos se brillan, Ana. Porque cuando llegaste a tu primer portal, no te fue tan bien, ¿eh? Pero ahora sí te ve muy bien. ¿Quieren una Kiss Cup? ¡Sí! ¡Kiss Cup! ¡Adiós! Beso, beso, beso. Beso, beso. Beso, beso, beso. Las tres cosas que me llevo de esta cita es espontaneidad, alegría y yo creo que me voy con Ana. Esta cita para mí fue, pues, un nuevo comienzo. ¡Tú te vas con Ana, Andrés! Sí. ¡Súper seguro! Que, bueno, cuando lo conocí me pareció muy, muy sincero. Bueno, decidí traer a Ana un laberinto porque se me hacía algo original. Me sentí muy feliz en la cita, siento que hicimos muchas cosas en un solo día y me pareció muy divertido todo. Cuando ya ríes siento cosquillitas, siento que me tiembla el piso. Súper seguro. ¿Y tú, Ana? Pues, la verdad, Carmen, me la pasé increíble. Andrés se portó como todo un príncipe de hoy. Me trató como toda una princesa. ¡Qué bonito! ¿Cómo no tratarla como una princesa? Es una chulada de niña. Entonces, yo te veo así como...